Sí, Lourdes, por favor, que pase la siguiente pareja. Gracias. Señora Martínez, ¿cómo está? Mucho gusto. Bienvenida, ¿qué tal, señora Martínez? ¿Con qué les puedo ayudar? Bueno, pues mire, tenemos dos problemas. Ok. Uno, que le tuvo que poner unos tapones en las orejas a mi marido porque cada vez que escucha una cierta palabra, se vuelve loco. ¿Loco? Sí, miles personalidades, sí. Ah, múltiples personalidades. Y la palabra es... Ok. Ok, ok. Y el otro problema que tenemos es que a mi marido no le gusta venir al psicólogo, entonces lo tuve que engañar diciéndole que usted era un productor de televisión y que, pues, le iba a ofrecer una parte en una película. Ok. Bueno, señora, obviamente vamos a tener que quitar los tapones para poder checar los síntomas de su marido. Ok, sí, por favor, le... Mi amor. Ay, 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 ¿no te jalé ningún pelito? Ay, gracias, 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 mi vida. Bueno, eh... Ah... Yo creo que esto no va a funcionar. Ay, doctor, pero esto es... Pero, ¿por qué me dice eso, señor? Si ni siquiera me ha audicionado. Eh... Quiero... Quiero que usted sepa que yo hice Romeo cuando estaba en mis clases de actuación. Mire, ser o no ser, esa es la cuestión. Ese es Hamlet. Oh, no, y fíjese en esto, este... Ese es mi interpretación de E.T. Ok, a lo mejor su esposa no podría... ¿Cuándo empezó su marido? Ay, doctor, pero le dije que no sabe esa palabra, ¿cuándo? Miren, además se va a decir otra cosa. Se la va a pasar todo el día cambiando. Ok. ¿Qué? Happy birthday, dear Mr. Presidente. Sí, que le encantaba. Entonces yo creo que ahora la recuerda, ¿sí? Ok. To you. No, pero no me dijo cuándo empezó. Ay, mi... ¡Tranc! 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 ¡Volkswagen! 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 En el baño Me acuerdo mucho de ti No sé si puede ser así, 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 así No reaccione, señor, con una... ¿Por qué no trata de hacerlo reaccionar? ¿Por qué? ¿Cuándo? Ok, vamos a... vamos a tener... Vamos a tener unas pastillas, hijo. Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con su cara de angelito Y su cola de estado Está bien, está bien, está bien, está bien Vamos a... ¡Tarararán! ¿Cuánto? ¡Ya, por favor! Mi amorcito, ¡Mi amorcito! Miren señora, ya funcionó Ok Señor Martínez Me gustaría Me gustaría Ok Vamos a tener que trabajar mucho tiempo Para poder resolver este problema Sí Sabe que voy a tener que tener Una conversación en privado con usted Pero sabe que el tiempo ya se les acabó Señora y señor Pero la siguiente semana tratamos lo de su disfunción eréctil Es perfectamente curable Simplemente con una pastilla Pero tengo muchos otros pacientes Se acabó Con permiso Tengo que decirle a Lourdes Gracias Qué bueno que no estoy casado Caray Lourdes La siguiente pareja por favor